Carolina, ¿me puedes explicar dónde estamos? Yo no sé, yo no sé, yo estaba durmiendo y me desperté y estaba aquí contigo Tu micrófono ha cambiado, ¿qué clase de brujería es esta? Nos cambiaron de lugar y te cambiaron la voz Un poco, sí, no sé, no sé, no tengo idea Hola, hola, hola No, 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 no lo vuelvo a hacer ¿Por qué? Ya, basta, 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 basta Mejor vámonos de aquí que no sé qué está pasando aquí porque está ¿Qué? Móvete ¿Por qué me tiras? Porque me tapan la visión ¿Dónde estamos? ¿Hola? No sé, estoy bien ¿Hola? ¿Qué es esto? A ver, espérate ¿Qué clase de sueño tuve? ¿Qué es? ¿Esto no es un sueño? ¿Qué estás hablando? Me dejas tirada Sube, 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 sube ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Ay, no sé ¿Por qué hay tantos valdeanos? ¿Y por qué estamos en un lugar donde hay muchas aldeas? ¿What? ¿What? A ver, espérate Espérate, 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 espérate Estoy, estoy Ayúdame a agarrar madera Ayúdame a agarrar madera que siento que esto es un sueño ¿Hola? ¿Cómo por qué te acabas de hacer daño? Sube, 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 sube Sube acá y dame Estoy agarrándote madera Ok, agárrame madera ¡Ah! Deja de caerte, Dios mío Que luego vas a usar la madera para subir Y vas a tener menos madera Dios mío, ya tengo mucha madera Ok, con eso es suficiente A ver, voy a hacerme No, toma la mía Pues estás abajo, no Ahí está Carolina, muévete, gracias Gracias, a ver, vamos a hacer esto de aquí Ponemos esto por aquí Siempre me tratas mal, mora ¿Será porque siempre estás donde no debes estar? Pero yo complemento tu vida y le hago un lugar mejor Deja de pe... Pero deja de pegarme ¿Cómo vas a hacer un lugar mejor haciendo ese tipo de cosas? Tonta, Dios mío ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, qué? A ver, espérate Ya agarré un montón de piedra Porque necesito subir Mira, deja de golpearte Deja, deja de hacer cosas que no voy a hacer ¿Qué estás haciendo ya? Pero si me encanta ¿Qué te encanta? Darte de madera... Dios mío ¿Qué estás haciendo? A ver, espérate Ven acá Voy a hacerme esta hecha de aquí Y nos vamos a ir Hacia, hacia, hacia acá Ven, ven acá ¿Dónde encontraste un pico? ¿Dónde? Ah, ese es el que acabo de tirar Ven aquí Vamos a lo más alto Porque no sé qué está pasando aquí Sube, 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 sube Sube, sube Ven a Ven a, ven a, ven a Sube aquí Ay, ¿quién se muere? ¿Quién se muere? Nadie se está muriendo Nadie se está muriendo Sube Vamos, 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 vamos arriba ¡Pero sube conmigo! ¡Mujer! ¿Dónde estás? Pero estoy aquí contigo Estoy atrás Ah, ok Esperando que hagas una escalerita para las dos Ya te hice una escalerita Ven, ven acá Gracias, ves que goto Tu vida logra mejor Sube ¿Qué es esto? Estoy aquí, no me ves ¿Qué es esto? Oh my god, me mareé Bueno Estamos Ayúdame Estamos en donde hay muchas What? ¿Pero qué es esto? ¿Por allá hay más aldeas? Sí, por allá hay más aldeas ¿Qué está pasando aquí? ¿En dónde estamos? ¿Por qué estamos en un lugar? ¿Dónde nos metimos? Ok Espérate ¿Dónde nos metimos? Espérate Esto debe tener un fin Mira, mira, mira Agarra, ¿sabes qué? Antes de que se haga de noche Ah Antes de que se haga de noche Agarra comida Que vamos a necesitar comida Eso sí Y vamos en busca de De cosas para protegernos Pero yo te cocino Yo te cocino ¿Qué me vas a cocinar? Si no sabes ni siquiera Donde estás parada, mujer Vente conmigo mejor Vamos a buscar herrerías Ven, ven, ven Ven ¿Qué te tratas mal? ¿Qué te tratas mal? ¿Cómo te estoy tratando mal? Venme acá Ay, Dios mío Me acabo de golpear Ay, mira Hay librerías aquí Bueno, venga Vámonos Tonta, tonta, tonta Ey, ¿tú crees que con esos libros Podamos intercambiarlos Con los aldeanos? Y los aldeanos nos den armadura Para pasar la noche Porque si no ¿Por qué los aldeanos Querrían tus libros? A ver Porque Ah, ellos quieren Si se los está robando Ellos quieren papel, ¿verdad? Sí, papel Pero no vamos a tener papel Pero para tener Pero no me pegues ¡Carolina! ¡Carolina! Te voy a pegar ya a ti Ya ¡Diga! ¡Carolina! Lo siento, caballito Ya, ya te vengué Todo está bien Todo está bien, caballito Ok Entonces Si nos tenemos que armar Antes de que esto se haga de noche Y nosotros podamos Hay un cuadrado aquí Y que nosotros podamos salir de esto A ver Es porque Ok, escúchame Lo que vamos a Nosotros tenemos Escúchame Lo que nosotros tenemos que hacer Es salir de aquí Pero para salir de aquí Tenemos que Ponernos Mucha armadura Porque nos va a venir la noche Y la noche nos va a matar ¿Me entiendes? Ven acá Sí, sí, sí Escúchame, escúchame Creo que sé Donde podemos encontrar Armadura ¿Dónde podemos encontrar Armadura? Hay unas cositas aquí En los poblados Mira, esto da Ok, esto no da nada Increíble estafa ¿Pero dónde están las herrerías? Son las herrerías De las que debemos encontrar Eso, eso, eso Herrerías Pero no ¿Dónde está? Ah, acá hay una herrería Acá hay una herrería Acá hay una herrería Mira, mira, mira Esto no va a servir Acabo de encontrar comida Y Iron Ok Escúchame Escúchame, escúchame Vamos a hacer esto Te voy a hacer ¿Qué quieres? Un horno No más Para cocinarte Te dije que te iba a cocinar Mira, te voy a hacer una espada Para que te puedas proteger Ya ves que yo sí te trato bien Ahí está Bueno Te doy esto En señal de agradecimiento ¿Me viste? Uno de oro Que me robaste Ok Ok ¿Sabes qué me voy a hacer? Me voy a hacer Un esto para agua Ya está Ahora sí, vámonos Vámonos ya Muévete, muévete, muévete Muévete, Carolina Muévete, Carolina Debemos encontrar rápidamente Más herrerías Ay, ¿qué está pasando? Espérate, espérate Por acá hay una Por acá hay otro ¿Qué? Acá arriba Se va abajo ¿Por dónde? Yo abro el cofre Yo abro el cofre ¿Qué? ¿Se está buggeado? No me digas que no hay herrería acá No me digas que no hay herrería aquí No puede ser No Está tan buggeado que no hay herrería No, no puedes ir Van a ver No me estás Ah, no, sí, sí, sí Acá se el cofre Acá se el cofre A ver, a ver, a ver Ah Pero nada más tengo esto, mira Unas botas Ven acá Solo tengo unas botas Solo tenemos unas botas Ay Pero escúchame Igual hay muchas aldeas Debemos buscar eso muy rápido Con las aldeas podemos encontrar armadura Para que nosotros podamos sobrevivir Mira, mira, mira Acá hay una herrería Ven, ven rápido Corre, corre, corre Que vengas Que te envías tanto Dios mío, estás más lag Llegué primero que tú Ey, pero ¿dónde está la herrería? What? Ah, acá está la herrería Lo perdí Acá, acá está, acá está, acá está Entremos por acá, entramos por acá Déjame abrir a mí Abrir el cofre ¿Dónde estás? Ábrelo, ábrelo Pero mujer Te pierdo de vista ¿Ey, ese está buenísimo? Mira, mira, mira Acá tenemos para ti Botas, botas, tengo, botas Ah, ya lo habías agarrado Bueno, te regalo esto ¿Por qué me escupes eso? Hola Hola Ah, pero espérate Tengo para hacerte esto Carolina, ven acá ¿Qué, qué, qué? Guarda la basura Quiero, quiero, quiero Mira ¿Por qué? Te falta pechera Yo no te veo con botas Ponte las botas No te las has puesto Ponte, gracias ¿Y ahora? Ahora sí ¿Es facherita? Ahora sí No sé qué significa fachera Vámonos Vámonos, vámonos Vamos a buscar más herrerías Ven para aquí Ven para aquí Ay, mira lo que haces Mira lo que haces Tonta, tonta, tonta Tonta, tonta Sube Voy a subir Si acá hay una herrería ¿No estás viendo? Deja de pegarme, mujer Ven aquí Ven aquí Es que cae encima tuyo Te acabo de hacer algo Que no debía hacerte Mira esto Toma por ahí Mira, mira, mira Eso no debía hacértelo Ahí está No, no tengo pantalones No, no tengo pantalones ¿Cómo te voy a dar si ni yo Ni yo tengo pantalones, mujer? Mírala, mírala No Mírala, 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 mírala Mírala, mírala ¿Dónde te...? Ey, se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Tenemos que avanzar rápido Ven, ven, ven Oh, no 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 Vámonos Deja de reírte y sube Ven acá, ven acá, rápido Ven acá Rápido, rápido, rápido Pero me tienes como un mono Me tienes como un mono De aquí Tenemos que buscar reirías ¿Qué quieres, mujer? Ven acá Aquí hay dos Mira, acá hay una Acá hay una Acá hay una Mira, mira, mira Mira lo que tenemos 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 Voy contigo Sube, sube Sube, sube ¿Dónde viste la... Ah, es esta Es esta que dices acá Dame comida que me muero ¿Es esta? Sí Dame comida que me muero Ah, sí Mira, acá hay una Pero es que nos están dando lo mismo A ver Ven acá Te voy a... ¡No! ¡Dios mío! Pero, ayúdame Pero, Carolina, pégale Carolina, pero... Carolina, pégale ¿No ves que ya es de noche? ¿Qué? Dios mío, mujer Te apareció en toda la cara Mira, ¿quieres comida? Eh... Te doy mi mitad de pan Ahí está No Pero es que tenemos comida Que mucha Ay, pero no me gusta el pan Pues te aguantas y te lo traes Toma tu zanahoria Dios mío Dios mío Ok No puedo llegar a ti Escúchame Escúchame, escúchame Ahora sí Toma este pico de iron Que te va a servir Para picar más rápido Ven Eh... Tenemos que buscar más herrerías Y... Y... Ay... Oh my god No puedo subir Estar más protegidas Para que no nos pase nada Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ya ¿Qué? ¿Qué? Estoy muy jugada Carolina Carolina Ayuda Dios mío Nunca Pero nunca me ayudas Nunca Nunca Esto ya lo he visto, ¿no? Esto creo que sí lo he visto Sí, sí lo he visto Esto ya lo habíamos visto ¿Por qué me sigue? Pero si te está apareciendo Pero Carolina Si te acaba de aparecer un zop Carolina, pégale Carolina, pégale Perdón Perdón Te pedí perdón Ahí está Dios mío Necesitaba hacerlo Era necesario Oh my god Era necesario Para que no vuelva a morir más Nunca Mira, ¿sabes qué es más necesario? Que yo voy full de iron Y tú no vas a... Ven ahora ya Pero... Ven aquí No importa Que full iron Ven aquí Pero ven aquí Te perdí ¿Cómo me vas a perder Si estoy arriba tuyo? Ven acá No te veo No te veo ¿Por qué es tan tonta? Dios mío ¿Por qué es tan tonta? Dios mío Ven acá Hola Apúrate Basta Pero... Ven aquí Ven aquí Sígueme 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 Vamos Ven 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 rápido No te puedo subir No te puedo subir Ven Que se puede Es todo llora Es todo Ven acá ¿Dónde estoy metida? Pero espérate ¿Dónde estoy metida? Acá es una... Esto es una herrería Sí, sí, sí Esto es Carolina Necesito tu ayuda Necesito que piques hacia... Buscaras donde hay un cofre Acá ahí está el cofre Lo encontré ¡Ey! ¡Diamantes! Carolina No, pero... Pero... Es que... Dios mío Esta mujer no le pega Carolina me muero Carolina me muero Sí, pero si todavía no llego Dios Hola ¿Por qué nunca me defiendes? Hola ¿Por qué nunca me defiendes de los zombies? ¿Me puedes explicar? Porque las zonarias están muy ricas Vamos 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 Pero ¿a dónde vas a ir? Ven acá conmigo Ven Ven acá Ven acá Que necesitamos salir de aquí Ya No puedo No puedo No puedo Ayúdame Pero a ver Pica eso Pero pícalo Pícalo Ven acá Pero no me deja pasar esta gordo ¿Qué digo? Esta aldeana Acabas de decirle gorda a la aldeana Estaba gordita No era Ey, dame el diamante Dame el diamante Dame el diamante Dame el diamante Rápido, rápido, rápido Tíralo, tíralo Diamante Te acabo de ver con un diamante Se quema Te acabo de ver con un diamante Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Muy bien Dame el diamante Dame el diamante Se quema Dame el diamante Dame el diamante Diamante Carolina Carolina Has tenido un diamante en la mano Carolina ¿Me puedes dar el diamante, por favor? Mora, no es diamante Es trigo Se quema, se quema, se quema Que se queme Me voy Me voy Estoy odiándote en este preciso momento Me voy Me voy Voy a hacer un... Hola ¿Qué haces aquí? Dios mío ¿Por qué te apareces donde no debes? ¿Por qué siempre haces eso? Me voy No quiero nada contigo No quiero nada contigo Hola ¡Ay, una redía! Dios mío Soy la mejor Carolina, no te lo vas a creer Pero, pero, pero Mátalo Cuando... Ay, no, esto es un aliado ¡Pero pégale! ¡Pero pégale! Carolina Ay, Dios No, a mí no... Le pego, le pego, le pego, le pego No me matas No me... No sé No sé quién te puede aguantar con... No, no sé No sé Yo no te aguantaría, sinceramente ¡Díjate! Deja de pegarme y salgamos de acá ya Sube Sube, 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 sube Ok, ¿sabes qué? Esto no tiene final ¿A dónde? Esto no tiene final Y no hay manera de salir de aquí Dios mío Te perdí ¿Dónde estás? Te dije sube ¿Por qué te me pierdes? ¿Por qué te me pierdes? ¡Pero si estoy acá! ¡Yo te estoy viendo! ¿Dónde estás? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mira a mi tag! ¡Mira a mi tag! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dios mío! ¿Cómo le...? Mira, ahí está Pártete las patas ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? Escúchame Carolina Creo que nunca vamos a salir de este lugar Creo que este lugar es infinito Y como este lugar es infinito Nos vamos a quedar encerrados aquí para siempre Y vamos a morir aquí Y... Ay, pero yo no voy a vivir contigo ¿Y tú crees que yo quiero vivir contigo? ¿Tú crees que es mi...? Oh my god Oh my god Es que... No, pero... No, no, no No, no, no Pero ayúdame 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 Es que... Es que... Esto es lo que pasa cuando no sabemos... Ay, es que... Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Dónde? 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 Pégale, 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 pégale Pero pégale Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Lo maté Esto es una herrería Ven acá, ven acá Vamos a encontrar esta herrería Oh my, 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 my Pero, 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 pero Pero pégale Pero Dios mío Oh my god Oh my god Oh my god Ven aquí, ven aquí Vámonos ya, vámonos ya Ay Ah, pero esto es una herrería ¿Qué no entro? ¿Qué no entro? Carolina, esto es una herrería ¿Dónde está el cofre? Esto no es una herrería Que sí, es una herrería ¿Cómo no va a ser una herrería? ¿Este es una herrería? Carolina Carolina, ¿por qué me dijo? No puedo, no puedo bajar No puedo bajar Carolina, baja, 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 baja Baja, baja, baja Les tengo miedo, les tengo miedo Les tengo miedo Carolina, me van a matar Carolina, no tengo vida Carolina, no tengo vida Baja, 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 baja Hola Dios mío Dios mío, cómo te odio Dios mío, cómo te odio Muévete, muévete Adiós Déjame en paz Déjame en paz Estoy odiándote mucho Es que no puede ser Necesito encontrar una salida de esto Necesito encontrar una salida de esto Porque no puedo vivir aquí contigo Hay un creeper allá Ay, no sé qué está pasando ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Va a taparme No quiero más esto Ahí está Hola Chicos Ale, te voy a matar Te juro que Tengo poca Cómo 3 Tengo poca Tengo poca Tengo poca Tengo poca Gracias.